¡Suscríbete! Es que hay muchas cosas por hacer A ver, espérate Vale, están todos curados Es que no sé, es que... Podemos arriesgarnos Pero no sé, me da miedo No sé qué vendes Pero no quiero comprar nada Uy, pero si eres tú Arle Anda, que no te ha costado nada Llegar El caballo del malo es más rápido que tú Llegas tan tarde que el líder Del gimnasio se ha ido ya Dijo que se iba, espera Ah, sí, a la mina pirita Yo ya tengo mi medalla Así que me da igual dónde se haya ido Pero bueno Vale, pues me voy a la mina Ah, vale, la mina era por allí Muy bien Espera Nasa naval Vale Prefería pociones o algo de eso Todos los que trabajamos en esta mina Nos traemos nuestros propios Pokémon Así que ten cuidado Podrían retarte a un combate en cada túnel Ja, 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 ja Vale A ver qué me sale Qué me sale Qué me sale Qué me sale Un Charmander Ostras Vale, tenemos que capturarlo ¿Cómo? No lo sé Yo por si acaso Le voy tirando la Pokéball ¿Sabes? Eso ya No sé No sé Es que no Si es que Vale, ¿quién tiene menos nivel? Voy a sacar a Uriel No es porque tenga menos nivel Pero se supone que es más débil Así que Es más débil contra el tipo de Charmander Así que Ya veremos Es que Mira 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 No sé qué A ver Datos Movimientos No 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 No, 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 no Es que no me vale nada No me vale nada Lo que hay aquí Tengo la sensación Que si le doy un golpe Lo voy a tumbar No sé qué hacer Es que no sé qué hacer A ver un momento Datos No, si quiero ver Los datos de los movimientos Potencia 18 50 No quiero ni mirarlo No quiero ni mirarlo No quiero ni mirarlo más nombres anotados que me pedisteis yo poco a poco voy poniendo vuestros nombres porque voy por orden entonces, a ver, Charmander Pokémon de fuego la llama de la punta de su cola indica su salud, si Charmander está sano, arderá con más fuerza, vale ¿quieres ponerle un mote al Charmander capturado? sí, le vamos a poner que además me lo pidió ya hace bastante Hiroshi Sato Aguirre le vamos a poner el giro no, espérate minúsculas minúsculas bueno, puedo ponerle Hiroshi así que vale a los demás que me lo habéis pedido a medida que vaya capturando iré poniendo vuestros nombres Dios, no me lo puedo creer yo ese Charmander lo tengo que poner en el equipo ¿en serio? espera que voy a darle un poco más de me lo he cargado pero bueno a ver que lo pase rápido a ver que lo pase rápido en serio ni siquiera he hablado un Girachi que fuerte que fuerte que fuerte me parece me encanta o sea me sale ahora un Girachi genial ahora voy a estar rabiando porque no es el primer Pokémon que me ha salido conocía estos matchup en la ruta 207 y ahora son mis mejores compañeros no me fiaría más de ningún socio vale voy a confiarte un secreto culo a mi Pokémon en el trabajo vale a ver perdonad que es que me da por pasar rápido y es lo malo de tener activado ese botón yo no puedo tenerlo activado porque si no me emociono y le doy todo el rato mi mente sigue en que hemos capturado un Charmander es que me encanta lo que no sé es si queréis que lo entreme fuera de cámara o eso vosotros ya me decís porque tengo que entrenar más o menos a todos los Pokémon que vaya capturando por si acaso un amarite guay lo paso así porque va aún más rápido bueno ahí está el líder del yyyy es que me encanta mira lo que mono es que es una monada ese Pokémon bien da un pasito atrás y observa con el movimiento golpe roca te libras de las rocas que te bloquean el camino hay que romper las rocas que se desprenden e impiden el paso si consiguieras la medalla del gimnasio de la ciudad tú también podrías hacer esto claro que primero tendrás que vencer al líder del gimnasio o sea a mí vale espera que esto lo paso a toda pastilla a ver un momentillo vale echaré un combate rápido durante mi descanso vale sí que le sigo dando el motor lo siento pero es que no puedo evitarlo vale sacamos al lunático de verdad me ha paralizado o sea en serio espera que voy a pasar esto rápido porque no 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 hace falta no 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 ¡Gracias! Vale, hemos ganado Esto lo paso rápido ¿De verdad? ¿En serio? ¿Que era alguna poción o algo de eso? Que no tengo nada de eso Vale, vámonos Rapidito Más rápido que podamos ¡Ay, un japini! ¡Ay, un japini! ¡Ah, que no le afecta! De verdad, estoy paralizado Y no... ¡Ah, vale, ahora! Vale Cambiamos Un vuelto Con estos hay que tener mucho cuidado Vamos, Marcos Tú puedes Vale, esto lo tenemos más fácil No me jodas Pues sí, sí Vale Vale Me encanta esto A nivel 6 Me ha tirado Bueno, voy rápido A más no poder Sí, 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 vuelvo Ya volveré Mover Pokémon Microjiroshi Vale, a ver, problema ¿Qué Pokémon quitamos? ¿Por qué? ¿Arlequín no? No, el Haru tampoco No, es que no es Pitaco no puede ser No, es que Uff Pues ya está Lo siento mucho Vamos a dejar a Uriel aquí Pero que lo iré entrenando Y eso porque en algunos En algunos combates Lo sacaremos a Uriel Vale, vamos a entrar Y vamos a tantear el terreno ¿Por qué no has dado un rodeo para evitarme? Veamos por qué Pues para tantear el terreno Vale, un doctor Nos volvamos con barcos Gran Pokémon Vamos a hacer rayo Vamos a hacer rayo Muy bien Muy bien Muy mal Me la ha quitado casi nada Bueno, me la ha quitado Pero que no Le podía haber quitado más No acepta Dios mío Dios mío A puntito De perder a Marcos Madre mía Madre mía Espera Marcos quiere aprender A la de acero ¿Cómo es eso? Pues chico Yo no te voy a decir que no Tú voy a aprenderlo Lo flipo Casi pierdo a Marcos No lo hemos perdido Menos mal Y vamos a poner Al un ático Al frente A ver qué pasa Solo quien quiera Solo quien quiere ganar Puede desafiar A un gimnasio Pokémon Vale, aquí tenemos a Seadra Podría haber empezado Con una red Claro Que tampoco sabía Lo que me iba a sacar Así que Perfecto Me pregunto ¿Qué Pokémon Llevará el líder Del gimnasio? Porque es que Te puede salir cualquier cosa Vale Vamos para allá Hola Estación del gimnasio Pirita Y yo soy Roku El líder del gimnasio Uno de los Pokémon Uno de los pocos Que utiliza Pokémon De tipo Roca Y a mucha honra Como líder del gimnasio Tengo que comprobar Tu potencial Y habilidad Y también He de poner a prueba A los Pokémon Que combaten contigo Vale Vale Skuller Jacqueline Me ha sacado Uno no Uno no O sea Que fuerte Vamos a seguir Con viento A ciego Perfecto Y subo de nivel Subo no No subo Es que me hace gracia Jacqueline O sea Es que le cambié El nombre Completamente No, no, no Cambio Bueno Tampoco me fijo ¿Qué Pokémon es? Ibi 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 Perfecto, y subimos de nivel, ahora sí. ¿Qué Pokémon va a mandar? ¿Crees que puedes vencer al siguiente Pokémon como antes? Pues puede, yo qué sé. Vamos a verlo. No es muy eficaz, ya me he dado cuenta. Pues eso tampoco es muy eficaz, y que vamos, no tiene ningún efecto. No, no y no, todavía no, no pienso rendirme. Yo menos. Vamos a ver, ¿por qué cojones está haciendo todo el rato salpicadora? Perdonad, eh, o sea, no me gusta decir palabrotas y menos, o sea, decir eso y menos en las series de Pokémon, pero... ¿En serio, por qué salpicadora? Bueno, es un random, puede pasar de todo, pero... ¡He ganado! Tenemos nuestra primera medalla. ¿Cómo? No puede ser ni fantástico Pokémon. Pues tan fantástico no porque solo hacía salpicadura, o sea, ni Magic Card. ¡Qué vergüenza! Concuerdo contigo. Perder contra alguien que no tiene ni una sola medalla de gimnasio. Pero... Macho, si tú eres el primero que da la medalla, mmm... Por algo será. Pero es lo que hay. Tú has combatido bien, y yo no tanto, y punto. Según el reglamento de la Liga Pokémon, tengo que darte la medalla del gimnasio porque has batido al líder, o sea, a mí. Aquí tienes la medalla lignito de la Liga Pokémon. Arle... Has recibido... Vale, Arlequina ha recibido la medalla de manos de rojo. Con la medalla lignito, tus Pokémon podrán utilizar el movimiento oculto, golpe roca, fuera de combate. Debería dar también esto para ti. Has obtenido la MT 46, vale. Tamparroca, su modelo de empregadaño... Sí, 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 sí. Todo lo que tú quieras. En la región de Sion, ahí. Son mucho más duros que yo, vale, sí. Los demás son más duros que tú, vale. Vámonos. Vamos a curar. Esto es importante. Ah. Vale. Pues vamos a dejarlo aquí. Tenemos nuestra primera medalla. Esperad. Ahí tenemos nuestra primera medalla. La verdad que guay. Me mola, me mola, me mola, me mola. Me mola mucho. Pues bueno, espero que os haya gustado. Y mañana continuaremos con Pokémon. Antes quiero invitaros a pasaros por la página del Facebook del canal. Donde os he puesto, hay un álbum para... Bueno, no todos sois de Valencia, pero... Los que sois de Valencia sabéis que ya ahí está la exposición del Ninot. En la exposición del Ninot, bueno, nos ponen... De todas las fallas nos ponen su Ninot principal, tanto de la falla infantil como de la grande. Entonces tú vas a la exposición y votas cuál quieres de la sección infantil y de la sección grande que sean los indultados de este año. En mi caso yo he ido este domingo, o sea, fui ayer y voté mis favoritos. Sé que muchos no podéis venir a Valencia para verlo y algunos de vosotros solo pueden venir en fallas algún día para poder verlas. Así que he decidido subir en el canal el álbum con todas las fotos de la exposición del Ninot. Así podréis verlas, comentarlas y dar vuestra opinión de cuáles son las que os gustaría que se salvaran del fuego, cuáles no. Bueno, espero, no sé si hoy o mañana, subir un vídeo con todas esas fotos para que podáis verlo. Deciros, para los que soléis venir, este año la ubicación de la exposición del Ninot ha cambiado. Ya no es en Nuevo Centro, sino que ahora es en el Museo de les Arts y les Ciencias de Valencia. Resumido, al lado del Oceanographic. Entonces, bueno, espero que este capítulo de hoy os haya gustado y mañana volvemos con Pokémon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!